Mi nombre es Kepa, soy surfista y me dedico a documentar viajes de surf por todo el mundo. Crecí en un pueblo vizcaíno muy vinculado a la cultura de surf y desde muy joven competí por todo el planeta. Pero en la competición no encontraba lo que quería, así que hace 10 años decidí ir a surfear y documentar aventuras en solitario por todo el mundo. Después de haber viajado tanto, me he dado cuenta de que no hace falta irse tan lejos para vivir una experiencia fascinante. Es por ello que quiero compartir esta travesía surfeando y documentando la ruta norte del Camino de Santiago. El Camino de Santiago He pasado la noche en Santiago de Compostela y emprendo mi último día de aventura en dirección al Cabo Vilán, donde me espera Guillermo Carracedo, un joven surfista aventurero que proviene de una familia singular y me va a contar por qué están tan vinculados al mar y a los faros. Hoy Guillermo, bueno, tú vives en el faro este, ¿no? Pues sí, tengo la suerte de que la mayor parte del año lo paso aquí, surfeando las horas de aquí alrededor y por aquí perdido, pero sí, vivo en el faro. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 25. ¿Y aquí parece como para relacionarte así? Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona a la que le gusta mucho la aventura, explorar y que la gente venga y se anima a mis planes. Pero bueno, me muevo mucho, me gusta viajar y al final soy una persona, como vas a poder ver, muy sociable. Ya, ya, claro. No, no, ya se te ve. ¿El faro pertenece a vuestra familia o...? Los faros no son propiedad del farero, son propiedad de puertos del estado. El farero mientras vive en él tiene derecho de vivienda. O sea, puede vivir en él el tiempo mientras trabaje. Y bueno, una vez que se le acaba el trabajo, pues tiene que ceder el faro otra vez. Vale. Y es lo que más pena nos da porque es una profesión que está tirando hacia la extinción. Entonces, da penita tener que ir abandonando los faros. Yo tengo la suerte de que en mi familia todos son fareros. ¿Y este... y cómo...? O sea, pues ¿todos sos fareros de toda la vida, de generaciones anteriores...? Bueno, yo justo no soy farero. Yo he hecho... bueno, me dedico al surf, pero... y a todo lo que lo rodea. Un poquito de redes sociales, de aventuras, de perderme por el mundo, pero he hecho la carrera de medicina. Y... pero porque no había oposiciones de farero. Si no, me hubiera planteado ser farero. ¿Cómo surge la relación con el faro? O sea, ¿en tu familia...? Pues mi padre tuvo la idea inicial de ser farero cuando estaba estudiando medicina. Y al final él, pues por una cosa o por otra, acabó haciendo de todo menos farero. Y todos sus hermanos, sus tres hermanos, acabaron siendo fareros. Y bueno, de contacto en faro en faro, tanto en Estaca de Bares, como en Ons, como en Sálvora... Pues yo llevo yendo de faro en faro desde que nací, prácticamente. O sea, que tienes un familiar en cada uno de sus faros. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte. Y cada faro tiene su luz especial y su magia especial. Y luego, desde hace varios años, pues aquí... este para mí es mi faro favorito con mucha diferencia. La verdad es que es impresionante el sitio, ¿eh? Es increíble. Es impresionante. Y porque lo estás viendo con poco mar. Si lo ves con mucho mar, ruge. Este... y tú, ¿cómo descubriste el surf o cómo empezó la idea? Buena pregunta. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Es decir, ¿sabes la película de Locos por el surf, la de los pingüinitos? Sí, sí, sí. Pues dije, si los pingüinos pueden, yo también. Ah, sí. Pero no era tan fácil. Compré una tabla en el Decathlon y me puse por ahí a aprender yo solo, pero no fue tan fácil. Tuve la suerte de que en otra zona de Galicia me ayudaron mucho dos chicos, Abel y Jaime. Y bueno, gracias a ellos pues aprendí, empecé a competir, empecé a hacer cositas y luego pues ya acabé pues con tanta pasión que intenté dedicarme a esto. Entonces entre las redes sociales y viajar por el mundo pues fui haciéndome un huequito. Vale. ¿Y ahora qué te dedicas a ello? Ahora me dedico a ello. También he apoyado pues mucho con las redes sociales y transmitir aventuras, transmitir las cosas que voy viviendo y experimentando y las sensaciones que voy teniendo a través de mis redes sociales y de mi Insta. Y nada, y luego el tema del faro los encanta. Tengo una filosofía de vida que es llevar más países viajados que años tengo y por ahora cumplo. Ah, sí. Por ahora cumplo. O sea que ya llevas un carro, ¿no? Llevo 37 países. Mira. Y, pero bueno, me sigo quedando con esto como mi favorito con muchísima diferencia. Para mí lo que vivo aquí y experimento aquí en el faro no tiene comparación con ningún otro lado del mundo. Y nada, ahora si queréis os enseño el farito, bueno, os lo enseña la auténtica farera. Mira, eso sería un privilegio. Pues es un placer, si venís os lo enseño. Claro, venga, va. Ahí va. El faro desde dentro tiene aún más encanto. Bueno, aquí está la auténtica farera, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, yo os dejo aquí un segundín y vuelvan un ratito. Vale, venga. Chao. ¿Qué tal? Bien, aquí estábamos visualizando las cartas náuticas, que son muy interesantes, fueron elaboradas por un patrón de pesca de sardinheiro, se llamaba José López. Las elaboró para utilizarlas como bancos de pesca, incluso graciaba donde estaba el naufragio, el barco, y luego iba a pescar y recogía las mejores capturas de meros y las mejores pescas. ¿Dónde están los barcos son sitios buenos para la pesca? Sí, buenos para la pesca. Geniales. Y para la mejor pesca, donde se dan los meros, las lubinas, todo pescado mejor. Y hay muchos barcos aquí, ¿no? Sí, muchísimos. Y los que quedan. ¿Y se le llama Costa de la Morte por esa razón? Yo creo que la Costa de la Morte se le llama por la cantidad de barcos que se hundieron en la zona. Pero hay un dato, la revista Noroeste, que salió en Coruña en 1890, pues le aplicó el nombre a Costa de la Morte. Pero hay otro dicto que los barcos ingleses, cuando salían de Puerto e iban a pasar la Costa de la Morte, en el tramo de la Costa de la Morte ponían una cruz y le llamaban a ellos mismos a Costa de la Morte. ¿Y los faros ahora todavía siguen funcionando de una manera manual o cómo funcionan? No, ahora ya están automatizados. La Autoridad Portuaria de la Coruña los dotó con una calidad muy especial y los faros funcionan solos, pero con un mantenimiento y con un seguimiento de los técnicos. Es un trabajo de mantenimiento, de mucha actividad. Los fareros perdieron aquel encanto de estar en su faro y dedicarse a ese faro porque se automatizaron. Pero yo digo, ha logrado la Autoridad Portuaria esto, pero ha desplazado al farero. Y entonces aquel farero ya está desapareciendo, ya vamos desapareciendo poquito a poco. Yo soy la última farera que habitará este faro y que me está costando poquito a poco. Tengo que estar preparándome, mentalizándome para salir poco a poco. Fueron 46 años, fueron demasiados. Y cogí cariño, crié a mis hijos, tres hijos que tuve y encontré en este faro todo lo mejor que me da la vida. De los mejores valores, me doy cuenta que lo superficial, lo material, no vale. Nosotros tenemos que sacrificarnos, aunque yo confieso que soy mujer y aunque fuera un hombre también. Se tiene miedo desde arriba en momentos de temporal, de mucha tormenta y vientos, lluvias. La torre se mueve, tú te sientes como desprotegida. Se mueve la torre. Sí, con el viento sí, si no caería, eso es lógico. Entonces tú te sientes mal, te sientes desprotegida, te entra el terror, el pánico. Y sabes cómo me encuentro a mí misma mirando para aquel barquito, que sí que se lo está pasando muy mal, que tú conoces a los marineros y que tú estás haciendo un doble esfuerzo para darle, para darle. Ya estés de guardia, ya no estés de guardia, aquella luz que necesita y aquella señal que tiene que ser de la mejor calidad. Y es lo que ofrecemos los fareros, que nos convertimos en personas imprescindibles dentro de un faro, pero que no nos hicimos nunca notar. Ha sido una visita muy bonita. El sitio es impresionante y ya estoy entrando a la fase final. La fase final de un viaje que me he encontrado con un montón de gente. Y está siendo muy bonito. Así que nada, ahora ya en esta fase final me voy dirección Musía. Y después acabaré mañana en Finisterre, ya el final de este Camino Santiago. Y a ver lo que me encuentro en este camino que me queda. Ahí va. Ya subido a mi bicicleta, arrastro el peso de mi equipaje y mis tablas que me han estado siguiendo durante todo el viaje. Y emprendo de nuevo el Camino de Santiago que me llevará en el día de mañana finalmente al Cabo de Finisterre. Punto y final de esta aventura. Sigo disfrutando de las maravillas de la Costa de Amorte, un sinfín de paisajes que me dejan atónito. Voy en dirección a Queiroso, un entrañable lugar que pertenece a la Parroquia de Nemiña y al Concello de Musía. En esta pequeña aldea de menos de 10 habitantes me espera Rubén Prieto, surfero, actor y también amante del mar. Rubén es un nómada que vive en su caravana por aquí y por allí, pero con el alma Nemiña. Antes voy a parar para preguntar dónde está este lugar que me ha aconsejado Rubén y aprovecharé para pasar la noche allí. Ve, toma, ve, Mori, trae a las vacas. Pequín, báitalo, trae a las vacas. ¡Siete meses, ve! ¡Ve, toma, ve! ¡Ve! Muy buenas. ¡Vámonos! Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Nunca había visto pastorear a vacas, joder. Pues aquí tienes rubia gallega, auténtica, autóctona y de toda la vida. Bueno, yo soy Quepa. ¿Qué tal? Yo soy Eliseo. Encantado. Mucho gusto. Mucho gusto. Había venido aquí a buscar ahí un sitio para dormir por aquí, ¿no? Pues claro que sí. Hay una casa rural aquí arriba, la casa de Mari Carmen, casa Fontequeiroso. Mira. Sí. Ahí voy. Ahí puedes dormir, desayunar y cenar y todo eso. Estupendo. Y descansar. Estupendo, joder. Estar en contacto con la naturaleza. Sí, aquí estáis tranquilos, ¿eh? Sí, muy tranquilos, sí. Los pájaros, todo. Muy buenas. Hola. 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 Mari Carmen. Sí. Mira, es que acabo de estar con tu hermano ahí. Ah, sí. Como he dicho que estaríais aquí. Pues perfecto, sí, sí. Sí, sí, que vengo a buscar a Rubén. No sé si anda por aquí o... Ah, Rubén. Sí. El del surf. Sí. El del surf. Está arriba, en la terraza. Ah, estupendo. Sí. Estupendo. Pues te llevo allí un momentito, si quieres. Vale, estupendo. También me quedaría aquí esta noche, si puede ser, así que... Ah, te quedas aquí. Qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, yo soy Quepa, en cualquier caso. Un placer. Igualmente, joder. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el trayecto todo que has hecho? Muy bonito. Sí. Muy bonito, sí. Pero muy cansado también, eh. ¿Has cansado? Sí, sí. ¿Quieres tomar algo? ¿Te apetece tomar una cervecita? Un cafecito. Un cafecito. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues enseguida te lo hago, ¿vale? Vale, estupendo. Te lo llevo arriba, donde Rubén, ¿vale? Fenómeno. Venga, sube un momentito. Oye, Rubén, este sitio es impresionante, ¿no? Es como de cuento, ¿verdad? Sí, joder, sí, sí. Solo se escuchan pajaritos, el mar. Y aparte Carmen, que tiene ahí decorada la casa, que parece de cuento tal cual. Sí, la verdad es que es un sitio inspirador, joder. Sí, sí. O sea, sabía que había estado y el sitio me llamó tanto la atención. Esto fue en el 95, así. Hola, muy buenas. Hola. Qué maravilla. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Aquí os invito un vinito, ¿vale? Bueno, oye. Qué maravilla. Qué pena. Te prometes, gracias. Os doy trabajo. A abrir. Ahí va. Sí, abrimosnos. Peña. Gracias. Y yo venía de Miña, pero no sabía qué era aquel sitio. Y cuando lo vi, me dije, joder, se sacaban del mismo sitio. No ha cambiado mucho, ¿no? No, no. Prácticamente nada. O sea, desde entonces, el camino, que nos faltaron hasta donde estamos con la escuela, y la plataforma de madera que la pusieron tampoco hace mucho. Pero sí, en el 95 fue justo cuando empecé yo a pillar olas, a hacer bodyboard, con un curso que organizó el Ayuntamiento de Moixía. Fue muy guay. Y empecé a hacer body, y después surf, hasta los 18 no arranqué con el surf. Es que había mucha gente entonces que surfaba. ¿Qué va? Tampoco hay mucha ahora, ¿no? En invierno, ¿no? No, pero por aquel entonces éramos cuatro. O sea, que hiciese surf, yo creo que estaba David Rueda, un chico que ya murió, pobre, un crack, y Messi, bueno, un par de colegas que empezaron a hacer surf, pero aquí, nada, esto es como la prehistoria del surf a nivel de España. O sea, realmente ya te vas a Coruña, que está una hora en coche, y tiene 20 años más de historia de surf que aquí. Y hay espacio por eso también, para surfear, ¿no? O sea, hay sitio de sobra, ¿no? Sí, aunque bueno, cuando hay olas buenas, al final, todo el mundo está enamorado de Nemiña, y cuando hay olas buenas, hay gente. Esto en todas partes. Y cuando empezaste a surfear, ¿luego te enganchaste a surfear y empezaste a viajar por ahí, o...? Eh, sí, bueno, claro, cuando empecé a surfear, tenía 18, estaba estudiando la carrera, y, bueno, viajar tampoco viajé demasiado, creo que el primer viaje que me hice fue a Marruecos, y debía de tener, a lo mejor, 21 años o 22. Fue el primero así que me hice con un amigo, alquilamos una cangú, y hicimos 7.000 kilómetros por Marruecos, buscando olas, mirando Google Earth, intuyendo en plan, yo creo que por la costa que hay aquí, yo creo que deben haber olas, tal. Y fue una aventura brutal, y fue así como el primer viaje. Y después, el resto de los viajes vienen más adelante. Ya a Indonesia, y esto, para surfear, México, pero... No, 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 bueno. Y este... Y ahora... ¡Ay, salud! Sí. ¿Qué? ¿Qué es un vinito de aquí? Pues no, no sé, de verdad. Vea deprimacía, treichadura. Si lo trae Carmen es bueno, seguro. Pues es curioso porque hemos encontrado en casa dibujos míos de... Siempre me gusta dibujar. Y dibujos míos de cuando tenía 3 y 4 años, donde había surf y windsurf. Pero windsurf a un detalle de conquilla, con la vela, con la botavara, con tal... Entonces yo creo que algo debí de ver muy de pequeño, para que me gustase eso, el tema del mar. Y en casa nadie practicaba ningún deporte de mar ni nada. Pero en cuanto vi un cursillo que ofrecía el ayuntamiento de Moixía de surf y bodyboard, dije, tío, mamá, quiero ir, tal... Y fui, la primera decepción era que era solo de bodyboard, no había surf, y yo me... Pero al final hice el bodyboard y me hice antisurfista. ¡Perdón! ¡Olé! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Mira, aquí os traigo un pinchito, ¿vale? Un pinchito, bueno. Para degustar con el vino. A ver, a ver. A ver. Y bueno... Percebes. ¡Madre mía! ¡Oh, qué maravilla! A ti te voy a llevar luego a ver la puesta de sol del Cabo Turiña. ¡Olé! Seguro que te va a encantar. Bueno, joder, claro que sí. ¡Venga! ¡Venga! Gracias, Carmen. ¡Oh, qué rico! ¡Oh! Después de coger unas horitas con Rubén, no voy a perder la oportunidad que me ha dado Mari Carmen. Te iré a ver el espectacular atardecer desde el faro de Turiñán. ¡Vaya, está bajando el sol, eh! Sí. Está bonito, joder. Vienes de vez en cuando aquí, ¿no? Sí, sí. Sí que vengo así. Yo vengo de vez en cuando porque me ayuda mucho a relajarme. Y a mí el ruido del mar me relaja. Y aquí, bueno, aquí por su gravura y luego la tempestad del viento me apasiona. A mí me apasiona. A mí es mi sitio favorito. Siempre vengo aquí. ¿Cómo quiero esconder un poquito? Y buscar un poquito de paz siempre. Mira. Y aquí cuando entra Marte hay que pegar fuerte también, ¿no? ¡Guau! Aquí es brutal. O sea, es... Aquí hay unos temporales... Una cosa es venir ahora. Si vienes un invierno de estos, te mueres. Te digo yo, ¿a ti que te mueres aquí mirando el pasajero? Tienes una potencia al mar exagerada. Es una exageración. Tienes que ser bonito, joder. Sí, la verdad que sí. Es la otra Galicia, la Galicia profunda, la de los inviernos, la de las tempestades. ¿Has vivido alguna vez en la ciudad? Yo de pequeña me marché de aquí. Con 16 años marché de aquí. Y aquí, costado a muerte, costado a muerte había bastante pobreza. No era como ahora. Y ahora no está el tema del turismo, que resucitó un poquito, hizo que resucitara un poquito el tema de la economía. Ya han pasado unos años y bueno, mejor. Pero yo de aquella, pues, no estaba contenta aquí. Estaba contenta, pero no le veía salida. Entonces me marché, yo quería, tenía ganas de estudiar. Mis padres no podían. Entonces yo dije, me voy de aquí. Voy a salir fuera y luego vengo y estudié. Y me marché, me fui para Ligzestei. ¿Para? Ligzestei. ¿Eso es donde está? Eso es un canto independiente como Andorra, sí. Y allí estuve, ¿eh? 14 años. 14 años, ¿eh? Sí. Y luego siempre, yo siempre soñaba, siempre vivía con la ilusión de, yo diría, bueno, pero realmente, si estos viven aquí en su tierra, ¿por qué yo no podría algún día venir a mi aldea y poder vivir en mi aldea tranquilamente como vive esta gente y ser yo autosuficiente? Entonces, bueno, fue cuando empecé a, con el tema del hotelito y me empecé así a ubicar un poquito, a, 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 a rehacer una casita que teníamos allí de la familia y, y bueno, y para mí fue una gran, una gran alegría porque la gente de la DM decía que no lo hiciera, que, que no iba a llegar nadie allí. Yo digo muchas veces, bueno, si mi padre se levanta de la tumba y ve como, por ejemplo, el otro día una de Singapur allí, yo creo que ya tumba en el momento. No sé, no crees, ¿no? No sé, no, la verdad es que sí, no. ¿Te has hecho surf alguna vez, no? No, no. No soy capaz, no sería capaz. Bueno, me voy a adelgazar 20 kilos. Ya me moría en el intento. Pero bueno. Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has descansado? ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? Bueno, oye, aquí estamos, bien, descansado. Bueno, ¿ya has desayunado? Sí, sí, desayunado, ya fue. Muy bien, yo también. Yo también, bueno. Estoy aquí con las tareas de aquí, de la explotación del ganado. ¿Qué andas haciendo, pues? Pues nada, estoy poniéndole aquí harina a los terneros y ahora voy a soltar las vacas y así, y continuar. Venga, pues, ¿esa harina dónde sale, pues? ¿Esta harina? Bien, pues esta harina luego te lo digo, esta harina la producimos nosotros, luego te lo digo al soltar las vacas, te lo cuento. Vale. ¿Quieres ver cómo soltan las vacas? Sí, sí, sí. Vamos allá. Chicas, vamos. ¿Todo el día hasta que está ahí? Todo el día, hasta el atardecer, hasta última hora, las ocho, nueve de la noche, por ahí, más o menos. No están mal estas, ¿eh? Tienen muy buena vida. Sí, no. Se lo pasan estupendamente. Bueno, pues ahora te voy a decir de dónde viene la harina, si te parece. Venga, vamos. Venga, vámonos. Y esto es el horrio de... Este es un horrio, lo que te decía yo, la harina sale de aquí. Antes de salir de aquí, cosechamos el maíz ahí en las parcelas y luego lo guardamos aquí en los horrios para conservarlo. Los horrios tienen una cruz y un obelisco. La cruz es el símbolo del cristianismo, el obelisco es el símbolo del paganismo. Y los horrios significa fertilidad de la tierra. Donde hay horrios, hay abundancia, fertilidad de la tierra. Y ahora te enseño el maíz. ¡Opa! ¿Cuántos años tiene este, pues? Este tendrá como unos 300 años aproximadamente. 300. Este es el maíz. ¿Ves? Este ya es más rugoso. Mira. Sí. Y este produce mucha más energía. Vale. Ahí va. ¿O quieres una? Toma. ¿Se puede comer así o qué? Para recuerdo. Ah. Está un poco dura. Está un poco dura. Luego te doy un poco de harina para que sepas lo que es la harina. Y haces unos bollitos con ella. Te enseño el molino. Ok. Último día ya. Después de un muy bonito día aquí en el campo con Eliseo y Maricarmen. Buena gente. Buena gente. Y también una lección de vida y de tranquilidad. Estar con ellos ahí. Ahora me voy hacia Isterra a vivir un poquito las experiencias que tienen los marineros en estas aldeas. Es la manera de vivir, como negocian, como pescan. Finisterre es un pueblo marinero auténtico, donde se siente profundamente la esencia de la cultura. Costa del norte. Hoy voy a conocer cómo es el día a día de los pescadores, tanto en el altamar como en la lonja. Como pega, ¿eh? Me parece África. En el mar pega más, ¿no? En el mar, cuanto más metido, más alejado de la costa, más calienta, porque no sé, depende de las corrientes o algo. Que no hay tanta corriente. También el reflejo, ¿no? Pues sí, el reflejo del mar. Acabas así, como un, como un, no sé, como la boya. ¿Cómo ha ido hoy el día? El día, bueno, regular. Todo depende del precio. Si, 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 si pescas mucho y vendes muy barato, no, 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 no sacas mucho. O sea que no depende de vosotros el precio. Claro, es que lo que mueve tu jornada es el precio. El lunes y el martes normalmente tiene, tiene un precio mejor, aunque lo pesques mucho, pues, pues, haces más volumen de dinero. A partir de miércoles, jueves, viernes, mira, lo que iba el lunes, por ejemplo, a 4 euros, el viernes va a 20 céntimos o a 30 céntimos. Claro, es que nos, nos planteamos muchas veces ya ni siquiera salimos el viernes. Porque no, si, si ya pescas poco, con esos precios, ya no salimos. Claro. Pero, no sé, este, mira, hay, hay muchos factores que determinan si, 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 si es un día bueno de pesca. No es solo pescar. Y este, y luego esto se subasta en, en algún, por aquí o así, o? Sí, sí, este es la, la lonja. Vale. Ahí los se subasta ahí y, mira, date cuenta, llegamos nosotros, fuimos los primeros, llegaron después todos detrás, pero ya, con, eso es con vista. Porque los primeros que llegan son los primeros que pesan, son los primeros que subastan y son los mejores precios. O sea, que hay carrera para entrar a los equipos. Claro, es que, depende de muchos factores, que saques un buen día o no, depende de muchas cosas. 60, 80, 80, 60, 60. 24, 5 y medio. Seguimos, 6, 9, 80, 60, 30, 40, 60, 30, 20, 60. Hacer el camino de Santiago surfeando era mi objetivo, pero al final me quedo con todo lo que he vivido, la manera de sentir de los pueblos que he conocido y la hospitalidad de la gente que me he encontrado. Y es que tanto en la vida como en el viaje, lo que importa es el camino. Ese es de un sueño, ese es de un sueño. Canto no me alume de hambre.